Hola amigo, ¿cómo están todos ustedes? Es un gusto saludarla. Soy Carlos Santander, consultor técnico para exportaciones de Axonodel, atiendo algunos países de Latinoamérica y del Caribe. Trabajo en la unidad de repintado automotor en San Bernardo del Campo, en Brasil. Esperamos que esta iniciativa de Axonodel sea del agrado de todos ustedes. De esta forma queremos comunicarnos con nuestros clientes y seguidores y también así poder interactuar con todos ustedes, sacando dudas sobre los procesos y las prácticas del repintado automotor. Bien, ahora vamos a responder a las preguntas que nos han llegado. Bueno, la pregunta de Pablo es la siguiente. ¿Cuál es el tiempo de cura del primer ultravioleta con lámpara Tesla R100? Gracias por la pregunta, Pablo. Y te respondo lo siguiente. El tiempo de cura de nuestro primer ultravioleta es entre 30 segundos y 5 minutos, dependiendo de la lámpara UV utilizada. La otra pregunta es de Juan, viene del Perú. Aprovecho para saludar a los amigos peruanos, que todos estén bien. Y la pregunta de Juan es la siguiente. Quisiera que indiquen cuáles son las ventajas y desventajas de la tecnología de productos ultravioletas como primer y barniz con relación a los productos poliuretanos. Gracias por la pregunta, Juan. Y te respondo lo siguiente. Las principales ventajas de la tecnología ultravioleta son las siguientes. Un secado más rápido. Mayor productividad. No hay desperdicio de producto. Pues se trata de un producto monocomponente y no necesita de catalizador ni diluyente. Viene en dos tipos de presentaciones. Aerosol y para aplicación con pistola. Y en nuestro portafolio tenemos el primer para Latinoamérica y el Caribe. Con relación al barniz. Nuestro portafolio lo tenemos para toda Europa. La próxima pregunta es de Estuardo. Viene de Guatemala. Aprovecho también para saludar a los amigos guatemaltecos. Y la pregunta de Estuardo es la siguiente. ¿Cuál es el mejor sistema para pintar piezas en fibra de vidrio? Primer, pintura y aditivos. Gracias por la pregunta, Estuardo. Y te respondo lo siguiente. La pintura sobre fibra de vidrio es muy parecida a los otros tipos de sustratos existentes en el mercado. Para tu región recomendamos el sistema Wanda. Iniciaríamos con la masilla poliéster Wanda. Luego aplicaríamos el primer PU Wanda. También como alternativa podríamos te recomendar la línea Epoxy. en BT o en TECFIN. Y para el acabado tenemos dos opciones. Que serían el Mono Kappa PU Wanda. Y la otra alternativa sería el Wanda Basie HS B Kappa. Y luego aplicaríamos el barniz Wanda. También se puede seguir el mismo procedimiento. Pero utilizando los productos de la línea Premium Nuestra, que es Zika. Estas serían las preguntas y respuestas para hoy. Esperamos continuar interactuando con todos ustedes para las próximas ocasiones. Y agradecemos y les damos muchas gracias y hasta la próxima. ¡Gracias!